Hola gente que veis en mis vídeos, ¿cómo estáis? Pues que en este vídeo os traigo pues que la reseña de vampiros que os muestro la portada, el lomo y la contraportada Pues que este libro se trata de una, pues que se trata de una Recopilación de Once Cuentos Clásicos Vampiros Como ya, pues el Orla, el Carmila, otro que también puede ser que la Tua Pálida Entonces, este libro tiene el fin, pues que como de Cerver, que pues que ya, pues que ya existen mucho más vampiros, más allá pues que de los Arrepúsculo, pues que para mí es una burla al vampiro como tal y ya le quita todo su misterio y su crueldad, porque es que para mí Edgar Cullen fue la máxima decadencia de vampiro. Para mí es así. Pero pues que nos causa miedo y pues que temor en vez de pues como, en vez de como que de, en vez de como de enamorarnos, como hacía en los Cullen. Porque a mí, que es porque a mí que es un vampiro, pues que en teoría mejor se convierte en ceniza, que pues que un vampiro brille como, es que como ya existen, que se puse purpurina. Como que no, pues que como que los Cullen pues, pues que quitan toda, pues que quitan toda esa aura de misterio, pues que ya este va, pues que ya este ya, pues que este ya fuéramos clásica. Ah, luego el vampiro de estos once cuentos, ah, y es, eh, once cuentos y es, eh, tres cuartas, eh, pues eh, pues eh, pues mantiene su ruedad. Y, y, y ya, pues que ya, pues que ya también, aparte pues que mantiene su manipulación. Eh, eh, junto a su iconización, pues de monstruo, en vez de cambiar su, pues 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 como que haya moral, o pues, o, o pues como su forma de pues que actuar, para pues como que decuársela que la sociedad, pero no lo hace, porque esto, porque es que es, ella, porque es, de vampiro, tiene su, pues que ya sigue su propia moral, y pues, y ya, pues que este ya que, 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 que actuar como quiere. Eh, entonces, en este libro podemos encontrar tanto como, eh, pues como, pues como, ya, pues como que la, pues que como que la, pues que la estás da mal. y la de Dumas, luego podemos ver que es de Nicolai V. Gogal, luego también está Carmila que es de Yosef y Seridan, luego está Ampiro que es de Polidori, luego Penice que es de Pouro, luego Orla que es de... que yo ofrendernos entonces lo que es que lo voy a intentar, que es de Gai de Pouro, luego está el de Charles Bouro, y es que yo ofrendernos se... Charles Bouro, 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 Bouro del aire, que es de la Myrtamaphosis del Vampiro, Luego hay otro que es de Crot Bairon, que es el Ti-A-Aur, y luego hay otro que también podemos encontrar, que es de Kegotié. Que se trata de la muerte enamorada. Entonces, en este libro podemos encontrar este tipo de cuentos de vampiros, pero es que se trata de autores más clásicos, más antiguos. Entonces, en este libro me encantó, porque es que hay temas que se tratan que me usan mucho. Pues que se trata, pues que como que, pues que como que la capacidad como la que ellas traducir, pues como que, pues como cuando la mujer como que se, pues que como que sexy, pues como que se dice al hombre, como pues que, pues que como que trata, como que las personas, pues que, pues ya, pues que femenina. Y ya, pues que ese tema se encuentra en la, pues que se encuentra en la metamorfosis. Pues, pero luego hay en el Orla, hay pues que como una crítica a Dios, como, eh, porque que se trata, se cree que en este cuento, que se trata como si fuera una invención, pues que, eh, pues que, pues que, ya, pues que, ya, pues que de todos los seres humanos, como, pues que ya más, pues que ya, pues que ya, pues que ya como un mito. Pero, porque, es porque no existe, pero como que se trata como, pues que ya como si, pues que trata como si fuera real. A luego, eh, está pues como que, eh, está como que este ingenio, y la, pues que la manipulación, pues que de, eh, pues que de, que vampiro, eh, pues que como, pues que como, pues pone a vampiro, como si, como si fuera como un estratega. Que es, eh, pues que se trata en el cuento de vampiro. A luego, hay temas como, pues como que las de venganza, y contra hermanos, como, eh, o entre hermanos y tal. A Lu, eh, pues que, ya, pues que, ya, pues que, ya, pues que, ya, pues que está luego el amor, pues que como de, pues como, pues que más allá, pues la muerte, pues que ya, pues que ya, pues que ya. Que cuando alguien muere, pues que ya sigue amando a esa persona. Y Lu, eh, luego está como el tema, pues que, el tema, pues que las maldiciones. Y, pues que esos temas se encuentran en el cuento de la toma pálida. A Lu, eh, luego hay temas como, pues que la brujería, y pues, y pues, y pues, y pues, que los tratos, que ya, pues ya, pues con el diablo, que se encuentran en Vi. A Lu, eh, luego hay ritos, pues, pues, pues como, pues que 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 como, de magia negra, que se encuentran en el cuento del vampirismo. Como, a Lu, ego, hay, hay, pues que en Carmilla, como que se acerca, pues que se acerca a la sociedad, el hecho, pues que de ser lesbiana. Porque hay como que un... pues que hay en ese punto... hay como un tinte... pues que ya... hay como un tinte un... hay como un tinte un... hay como un tinte un poco... hay un tinte como un poco... pues que ya bastante lesbico. Y luego por último trata pues que como la... trata pues que hay como que la unión de almas junto pues que al amor como si fuera una razón de... pues ya... pues ya... pues de locura. Y pues que junto a... junto ya... junto ya... junto ya a perder el alma por... pues ya pues que ya... pues justamente por el amor. Y pues ya pues que sus temas se tratan... en la muerte... pues que se tratan en la muerte enamorada. Ya... ahora voy con los contras porque hay temas que no me han encantado la vida. Que es en general el trato pues que la mujer... porque está en el que... porque está en el que... 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 el que tú y mejor pues que ten cuidado, pues que ya seas un día, pues que ya te levanta la falda, pues ahora lo que es bueno, como hay que ir diciendo, ten cuidado pues que yo pues que te puedo hacer daño. Luego pues que el que se cuento pues tampoco me gustó, es porque se trata a la mujer como si fuera una cobarde, como si se pues que como ella más que valiente fuese de hombres y pues que como que la mujer fuera tonta y débil. Ah, junto pues que, junto pues que también, que en la, pues que junto a la, que en la muerte, junto, también que en la, pues que en este cuento, pues que en la muerte enamorada hay un cura que cree, pues que si una mujer es bella, es, es porque es el mismo diablo que la tierra, ¿sabes? Es como que ya, una mujer bella, es como si el diablo se pues, estuviese pues que como dentro de ella, pues que como si su esencia de mujer fuese mala, malvada. Y es pues que un tema que no me gustó. A punto pues que también, pues que también que la, que la, toda la pálida, es porque se trata a, 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 a a, a, a la mujer como si, como si fuese una Propiedad privada. porque es que es porque ya hay un asqueroso que dice yo como esa mujer pero yo como esa mujer la he conquistado porque es que eso es como que la hubiesen visto pues como que la atacan y pues que la saquean pues como esa mujer la he robado y tal, es mía pues bien chicos, muy bien tú pues que lo último que piensas es que es es en lo que la chica piensa muy bien a junto a que junto pues que junto a que en el vampiro que ya pues que ya pues que lo recuento a pues como que el valor pues que la mujer y pues como que suya dignidad ante pues que la sociedad pues se basa en el hecho pues que es de virgen ¿sabes? pues que como si en el partido de la época pues que ya pues ya que ya pues que ya tienen sexo y pues que si no está casada pues que como es que como que da una deshonran de la sociedad por lo que nos encontramos con bastantes tópicos pues machistas junto a unas y junto a bastantes ideas pues machistas machistas propias pues pues que ya justamente que pues que pues que ya pues que la época pues que pues que como que la mujer tenía que ser sumisa pues al marido o junto pues que también pues que ya pues que ya pues que la mujer era como ya un pecado pues con vida a junto pues que ya junto pues que a la mujer era una pues que una propiedad sin voz entonces entonces yo entonces yo entiendo que estas ideas pro machistas eran pues como las ideas y los valores que en su momento había en la pues que en la sociedad entonces entiendo pues que como que estos cuentos pues que ya pues que ya pues que ya que ya que ya se escribieron ya que se escribieron desde el siglo que ya de 18 hasta el 20 entiendo que haya estas ideas porque antes estas pues que ya estas y pues que ya estas y no que ya estas ya y estas romanchistas estaban estaban dentro de esas pues que ya sociedad entonces yo pues que entiendo pues ya pues que están porque muestran como era los valores de aquellas épocas pero también me gustan pero pero es que entiendo por ese que ya entiendo ya que ya por ese contexto contexto histórico estén y ahora hay dos contas más hay pues como que algunos fallos pues que de ortografía porque hay acentos que los comen junto que hay errores como que de traducción porque hay en pues que en un cuento que está el papa en 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 vez de decir papa está pop que es como la pues que este libro de en inglés y pues que pero en clásicos no pues que lo pues que lo ya tradujeron pero mal porque es que porque es que en vez de por el papa está pop ahora hablo pues que los cuentos a ver en como pues como en toda recopilación de pues que de cuentos hay unos que te ya que te gustan más y pues que otros pues que menos entonces pues que hubo uno que ni me pude acabar pues que se trata de que el que ahora pues ya pues que ya pues que que lord byron porque es que pues la poesía pues que a mí me gusta pero es que esa poesía pues que ya como ya que era muy densa pues que ya me parecía muy lenta pues que muy pesada en el de que entonces como pues que en el de que entonces pues como que me estaba poco a poco y durmiendo entonces estaba muy bien estricto estaba el más chulo pero es que a mí me estaba pesado como como que perdiendo un poco aburrido y lento entonces pues que que mejor hay gente pues que le gusta para mí muy denso para mí a lo pues que ya luego hay pues que ya otros cuentos que a mí me han encantado pues como son el vampiro la que la este vampiro la que la toma pálida la muerte enamorada pum pues que está vampirismo y carmila junto a la junto a la junto a la metamorfosis de vampiro porque es que me ha encantado su pues que ya pues su temática su pues que su pues que su como su como su forma pues que describir porque es más ágil y pues que ya mucho que menos densa junto a su pues que desarrollo porque van porque van un poco más agredo y pues que no son tan tan pues tan lentos pero es que hay otros como el de el orla o el de el de el de el de el de pero dice que me que me han gustado pero que tampoco me han pero que tampoco me han encantado la vida está otro como vi pues que vi pues como que me gustó mucho pues que ya como su que ya como su temática y tal me gustó mucho pues que ya como su temática pero es que tiene una pues que pues que ya pues como que hay partes pues son muy densas y aburridas entonces te da cuenta pues que ya detalles que pues que para mí como que no afectan la historia entonces creo que es un poco pues que ya perder páginas pero es que está luego el orla que pues que pues que ya que era sencillo ágil pero que y pues que ya el tema se va chulo pero que no pues que para mí no fue tan igual como nosotros entonces creo que hay pues que creo que hay algunos pues que son más ágiles que otros pero que por una razón u otra pues como tampoco te enamora entonces este libro a mí pues que a mí pues que me ha encantado porque yo leí sobre el vampiro leí drácula solo entonces pues que ha sido un buen libro pues como que ya para pues como que ya pues que como que ya ampliar mi mundo vampírico junto a conocer estos a esto como que hay más autores clásicos pues vampiros y masaya te de pues que pues que y masaya que de ya pues masaya que de ya promes toca entonces creo que si te gusta el tema pues que vampiros pues este libro pues que te va a encantar junto a que si pues que leíste poco sobre vampiros como yo creo pues que este es un libro bastante guay para pues que pues como que para conocer más cuentos de vampiros clásicos entonces creo que es todo por esta reseña de hoy espero que os haya gustado y nos vemos pues y nos vemos pues que siguiente chao